Si una botella está a punto de rebosar y echamos más agua, pues se desborda. De esta forma tan gráfica explicó el coach Felizanz una situación de estrés propia de cualquiera de nosotros. Para evitarlo es imprescindible el autocontrol en la gestión de nuestras emociones antes de que estallemos. Si uno está cansado o estresado por exceso de trabajo, si está solo se entristece, pero si está con alguien se suele enfadar con la otra persona. Como reza el dicho popular, es el otro el que paga el pato de nuestro malestar. Por eso hay que vaciar la botella de vez en cuando y esto se suele hacer utilizando distintas herramientas como por ejemplo practicar deporte para encontrarnos más fuertes físicamente y resistir mejor el cansancio o cuidar nuestra alimentación con el mismo objetivo, fortalecer nuestro organismo o practicando la meditación. Y por supuesto insistir en nuestro propio conocimiento. Para practicar el autocontrol de las emociones y trabajarlo, trabajarlo mucho para que surja de manera innata.